con amor, golpea la con gentileza, golpea la puerta como un caballero, golpea la puerta como una mujer de fe, con paciencia porque la puerta se te va a abrir y lo que has pedido te será soltado. En el nombre de Jesús, decándole, no golpees la puerta quejándote, no apete la puerta con violencia, golpea la puerta y él mismo dijo, yo golpeo la puerta, si alguno oye mi voz, yo me ganaré y llenaré con él, en el nombre de Jesús de Nazareno. Oh, gloria a Dios, levanta tus manos, hay presencia del Espíritu Santo, hay presencia del Espíritu Santo, hay presencia del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, bendito, bendito, no estás solo, tú estás rodeado de ángeles, Dios, Él quiere decirte, Él quiere soltar cosas sobre ti. Y quiero hacer un llamado porque el Espíritu Santo quiere ministrar en esta hora. Yo quiero que pases hacia adelante, en los pasos que tú das, que escucha, escucha, mientras tú vas dando tus pasos hacia adelante, tu milagro se va con mi pieza en realidad. Yo no sé si hay alguien que lo cree, tú ven, tu milagro empieza a ocurrir. Ven, 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 en el nombre de Jesús, ven, 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 y levanta tus manos, ven, 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 ven Ahora hay derechos legales y sobre ti todo el título de su ordenado, todo el título de su ordenado, que es tuyo y te dice el Señor, recibe el honor. Amén, amén. 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 y empieza por vivir, fue que se convirtió, Dios lo hace, Dios lo hace, esto es un fin de la servida de poder y el pueblo, a la forma de la servida de Dios. ¿Cuándo? ¿Quién es? 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 Mi hermano y mi pueblo, el Espíritu está por mi... Anyuna de esos contactos... Dos contactos que están cerca de ti. No te piden, no te bendigen, no te mirarán, no te guiarán. ¡Cápelos! Porque te comentaré con gente que te va a notar. No por lo que tiene, no por lo que vive el ser, sino por lo que está en tu corazón. Tu corazón es corazón de mí, tu corazón es corazón mismo. Si yo tengo lo que has tenido, soy lo que yo he tenido hasta que alcance la madre de Dios. Además de mis manos, hay violencia del Espíritu Santo. Tiene que ser una palabra profética en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Hoy Dios te dice, así como hable en años y en pasadas, y recuerdan las cosas que vi, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Dios te dice en esta hora, empiezas a abrir en años del futuro, porque lo que tengo en tu futuro, y te gloria, es que por él, lo que pasó, pasó, las cosas de perder son partes, son historias, y yo, tú, 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 tú. Pero lo que tengo contigo es, no es todo, oh, 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 oh. Sed al Señor por tu presencia. Oh, my Lord. 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 Así te dice el Señor. Te enovió con dos círculos. Círculo de fuego y círculo de misericordia. que abre un nuevo círculo para ti se llama santidad sin santidad no hay que elegarte todo hoy yo te estoy llamando a un nuevo nivel porque te entregaré algo que te servirá para tu futuro yo te llamaré las noches y en las malogadas que te daré la oración de tu intimidad y te daré algo que te encuentre en ti y presuncia respalte un buen amor respalte tu vida descalte a lo que nos dice y conecta a tu micropósito Señor, bendito la vida de tu mismo en esta hora Señor, un más que tuyo sobre esto porque lo que tienes para él será cortado en su tiempo en su moda profética y lo que tienes para él es que nos merece para que lo duermen aunque hoy no lo entiendas te darás tiempo te darás ahora en la luz de tu esposa en el norte de Jesús levanten tus manos y una crecero que te dio poderosa oh, la batalla la alma y la alma no cuando te ríes te dicen el Espíritu cuando te ríes muchas veces escorre en su necesidad porque me he hecho que te dicen el Espíritu cuánto las lágrimas que no salieron de tus ojos ya han sufrido que te ríes tu necesidad de tus manos y haré consigo lo que te ríes en la tierra lo manifestaré lo traeré resistencia y harás cosas y verás cosas que no están en tu mente que lo haré consigo que te ríes en el Señor bendito de tu amor que te ríes que te ríes tú piensas que es tu hijo y debo vivir en mí y me sorprende pero en mí es más Él estaba concedido a mí en mi presente en mí y de mí a Dios para que lo dejo aquí Él tiene propósito profético será un profeta y este que viene aquí será un profeta y eso es un factor verdad también muchas veces porque a veces es el desobediente y te usará Dios a través de eso y a través de eso lo que tienes en tus manos es un regalo entre sus manos hay una visión posposable en Dios que va a ser que te dé más soledad y más que Señor porque profetas han levantado por nuestra ciudad Señor porque del millero de pastores hay en este lugar Señor porque es una casa hostórica y profética Señor porque hay una activación del ministerio Señor en el nombre de Jesús que pusimos a estas mías Señor porque lo que tú has entregado ha sido enviado con propósito en su vecino en el nombre de Jesús de nada pero miles de sevilas de tu culpa pero miles de sevilas en tu espíritu te veo cantando en otras razones aunque estás detrás de la tortina yo te sacaré detrás de la tortina te pondré al delante y hablarás las conferencias que están dentro tuyo que nunca han soltado son las que son las que tatacatamay y el ratitamay más copa soltará palabra a mujeres nueve para ser madre porque dentro tuyo no es un bien de materno y la semilla empieza a activarse a la cuenta de tres el resto tuyo se despierta como un ahí viene 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 activación dentro tuyo algo de muertos apóstoles evangelistas pastores y maestros que saldrán de tu vientre y de los locos de tu esposo en el nombre de Jesús rechazo que saldrán que saldrá levanten mis manos sobre si cantor y que saldrá ¡Gracias!